hola chicos os voy a enseñar cómo hacer un esquema corporal con material que tengamos por casa vale podemos utilizar tela cartón goma eva cartulinas todo lo que tengamos nos sirve vale elegimos el material y empezamos a crear mira yo he hecho un círculo que será mi cabeza vale la he hecho con un trocito de cartón y entonces lo voy a pegar con pegamento luego he hecho el vestido con goma eva y lo pegaré también con pegamento he hecho un triángulo y lo he recortado vale luego le voy a poner pelo que lo he hecho con plastilina y lo pegaré igualmente con el pegamento pero tenemos que pegar súper bien luego he hecho las piernas y los brazos también con cartón que lo pegaremos podéis utilizar todo el material que queráis que aquí todo vale lo pegamos y los bracitos también con cartón y tengo que pensar que le falta pues mirad le falta los ojos la nariz la boca verdad las manos los pies que yo los voy a dibujar con un rotulador bueno chicos como veis ya he terminado he terminado lo que faltaba que me quedaba por ponerle en la cara a los ojos la nariz la boca las pestañas las cejas que lo he hecho con un rotulador marrón y las manos y los zapatos ya está pegado y ya está terminado así que ahora os toca a vosotros hacer el vuestro seguro que os queda super bonito